¿Qué éxito? Pues de momento con muchas ganas. Hay que ver y ultimar detalles. Parece ser que alrededor de noviembre empezaremos el rodaje. Y bueno, ahí estamos. ¿La clave del éxito? Ojalá la supiera. ¿No? No, bueno, no sé. Supongo que hacen las cosas con cariño, pero eso no garantiza nada. Estas cosas es, bueno, si pasa, pasa. Abrir miras a Hollywood. Porque Úrsula, que le hicimos ayer a Úrsula Corvero, dijo que quería ir un poquito y iba a empezar a montar tus sillas. Yo no sé si en tu caso te lo plantea. Bueno, ahí estamos. Me parece que hay algo que también hay que dejar al destino que juegue su lugar y que juegue su baza y dejarse hacer también. Vamos a ver qué pasa. ¿La petrocería? Sí, claro. Por supuesto que sí. Será una aventura increíble. Oye, ¿ahora qué proyectos más tienes? ¿Qué proyectos más tienes? Pues la semana que viene estamos en... En la semana que viene, no. No, a la otra estamos el 25 en San Sebastián con Un Tiempo Después de José Luis Cuerda, que se estrenará en diciembre. Y de momento la cuarta de Las Chicas del Cable, promoción y demás. Y bueno, un otoño movido. Sí, la profesional fenomenal. ¿Y la personal con Mario también? Muy contenta, súper bien. Un otoño precioso. Muy enamorada. Todo muy bien, muchas gracias. Muy buenas palabras, tanto vos, Oscar, como Mario, sobre todo. Pues se lo agradezco muchísimo. Es un detalle. Tanto cariño, ¿verdad? Vaya cuñada que se ha echado... Bueno, ellos son maravillosos también. Se te ve muy feliz. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Creo que se ha conquistado de Mario. Bueno, me parece que esto ya excede a la Vogue Fashion Night Out. Así que cuando dé una entrevista personal será la primera. No te preocupes. Oye, ¿y vosotros cómo lleváis la relación con el trabajo? ¿Se puede llevar? Yo estoy aquí con las chicas del cable en la tercera temporada. De verdad, estoy súper contenta en general. Y te agradezco mucho el interés. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Vamos, vamos, vamos.